¡Suscríbete al canal! Esta cacería no me enorgullece. Es una mancha en mi legado. Una desgracia, pero... mortal al menos. Encontrarlos. Matadlos. Craven, ¿cuánta gente tiene este tío en su lista? Un dron. Usa los satélites para rastrear sus objetivos. No dejaré que te escapes. Vale, vamos a ir detrás de ese dron. Esquivar obstáculos. Si sigo su estela durante tiempo suficiente, mi traje puede extraer los datos y llevarme directo a Stally. Hostia, pues anda que no vamos más rápido. ¡Ey, ey, ey, ey! Sí, 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 tienen bombas. ¡Eh, tranquilito, tranquilito! Es que va muy rápido, ¿eh? Venga. ¡Uf! Lo pone difícil el dron, ¿eh? A ver. Vale, que velocidad hemos pillado aquí, ¿eh? Vale. Y una vez están los datos, el dron me lo puedo cargar. Perfecto. Vale, Craven. ¿Dónde has metido a Lee? ¿Qué? ¿Todos los objetivos se han corrompido en un archivo? Oye. El dron no tenía datos sobre Lee. Pero esta gente necesita mi ayuda o acabarán con las cabezas colgadas en la pared de Craven. Si hay más pájaros por ahí, podría descifrarlos para descubrir las identidades de los objetivos antes de que sea tarde. Debería subir los datos a los Speeder servidores. Pete querrá ver esto. ¿Harry? Hola, ¿estás con Pete? Hola. No. Mira, te vi persiguiendo a ese pájaro robot en las noticias. ¿Joder, ya salieron las noticias? ¿Has visto algún tipo de asistencia técnica? ¿Como con la aplicación o algo así? La verdad es que ya tengo a un colega en ello. Entendido. Lo siento. Es que me siento inútil y mi madre siempre decía, si la oportunidad no llama, construye una puerta. Aunque ya no esté, aún le sigo pidiendo consejo. Eso es raro. Ah, a veces me pasa lo mismo con mi padre. Me alegra saber que no estoy sola. Gracias. Y suerte ahí fuera. Para ti también. Quizás no me vendría mal algún consejo. No. Hombre, podrías haber dejado que Harry echa su mano, ¿no? Seguro que pueda ayudar. Seguro que algo puede hacer. Yo que sé, alguna función se le podría haber buscado. Vamos a ir a ver al padre, supongo que vamos a pensar en el cementerio. No sé qué es esto de aquí. Digo yo a pensar en el cementerio. Sí, 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 sí. Hay gente aquí, ¿eh? Miles, igual no deberían dejar que... No deberías dejar que te viesen acercándote a una tumba porque pueden pensar que es alguien cercano a tu persona. Hola, papá. Me vendría bien un poco de ayuda. Hago todo lo posible para encontrar a Lee, pero nada funciona. Ya sé lo que diría. Un héroe es alguien que nunca se rinde. Y yo no... No sé qué otra cosa hacer. Quizás debería ignorar todo lo demás y emplear todo mi tiempo en buscar a Lee. Ah, no. Si la gente necesita ayuda, ayudaré. Y encontraré a Lee. Si Pete está muy ocupado... Soy Spiderman. Puedo encargarme de todo. Deseame suerte. Supongo. Gracias, papá. Te quiero. Bueno. ¿Quién necesita ayuda? Pues vamos a comprobarlo. Parece que un grafitero se ha pasado de la raya. Iré a ver qué pasa. ¿Qué grafitero? Solicitud de limpieza. Vale. Vale, es una misión de estas de la aplicación. Hostias. Está muy lejos. ¿Puedo hacer un viajecito? ¿Puedo viajar a esta zona? No, no tengo bloqueado el viaje rápido. Aquí tampoco. ¿Abajo? No. Aquí sí, ¿verdad? Bueno, aquí sí. Bueno, me quito parte del trayecto, que eran 4.000 y pico de metros. Vale, nos quedamos a 1.300, hombre. Pues renta, renta mucho. Renta muchísimo. Vale, mira que estoy haciendo cositas secundarias entre episodio y episodio, pero bueno. Tengo más que hacer y sobre todo tengo que hacer en diferentes zonas. Voy a cruzar por aquí directamente. Por aquí vamos a llegar. ¿Vale? Más o menos cogemos velocidad aquí en el agua, eh. Más o menos. Vale. Por aquí hay un grafitero, dice. Vamos a ver qué quiere el grafitero. ¿Qué hay que dar a echar? Esto es un alijo de prowler. Vale, no me voy a parar con esto. No, ahora. Hola. ¿Qué pasa? Aquí necesito ayuda. Quita tu medio. Ah. Ah. Tenía toda la pinta. Señorita, gracias por la ayuda. A ver que me cuenta Healy. ¿Esto lleva la Healy? Sí. ¿Puedo cruzar? No me da igual si puedo o no. Wow. Fijaos como está preparado para no escuchar nada. No escuchas nada. Solo me vibro el mando. No hay nada de sonido. Mira, salen signos ahí. Salen. Vale. Investiga el grafitero. Healy es sordomuda, ¿no? Sorda es seguro, porque no estamos escuchando nada. Y muda también va a grabarla. Agita el mando, mueve para agitar la data de Sprite. Ah, mira. Toma. 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 ¿Puedo mover con L? Ah, vale, vale. Que me está indicando ahí a donde tengo que mover, ¿no? Ah, vale, vale. Ah. Ok. A ver. Arriba, arriba, arriba. Toma, dos. Y el último. Eh. Tranquilidad, tranquilidad. Ah, tranquilidad. Venga. No sé cómo ha hecho eso, pero vale, sí. Güey. Yo no me entero, colega. Pinta sobre el otro grafite. Tendré que saltar por aquí. Eh. Por aquí, ¿no? Sí. Vaya grafite de mierda, eh. Vale, otra vez. Quitamos el mando. Vale, lo que no sé es por qué hay que gastar pintura mientras nos movemos hacia esa... Está simulando que hace el dibujo, ¿no? Supongo. Vale. Un poco rara esta visión, ¿eh? Pero bueno, si llevas a MJ, que es la novia de Peter, pues... Tendrás que llevar a esta, que todavía no es la novia de Miles, pero... Está en camino, ¿no? Toma, perfecto. No, mira, aquí estamos viendo al artista. Busca la forma de subir a la azotea. Dios, eh. Que se rompe, que se rompe. La sorda, pero no ciega. ¿No estamos viendo dónde se está rompiendo? Joder. Se ha quedado rayado el gato. Vale, los gatos saben cómo subir, seguro. Voy a seguirlo. Hostia, mira. Puedes de Peter, ¿no? Toma, para ti. A ver. ¿Y el gato? Mira al tío. Qué contento ahí con su... Con su peluche. Qué mono, gato. Qué mono, gato. Vale. Sí veo escáneras. Vamos por aquí. Esto es un ascensor. Voy a bajar. Creo que yo no he buscado a bajar. Creo que yo no he buscado a bajar. Pues tío. Pues tío, también hay por aquí, ¿no? Tiene ese ZZZ y alguien ahí durmiendo. Devuelve a Miles No, no, no No estoy entendiendo esto Tanto graffiti, tío Sí, le has pintado Lo que tenía en la puerta Y ya está Y esto es para qué quieres pintarlo No lo sé No lo sé No lo sé Por donde se ha venido Por aquí del gato, ¿vale? Por ahí atrás no va a ser Si subes por este lado Es que solo hay un camino Solo está en el ascensor Tendré que bajar Si bajo yo voy a ir al mismo sitio Aquí no, por aquí no sube Me está rayando muchísimo esto, ¿eh? Con contra de aquí, ¿no? Probablemente no Me está rayando muchísimo Ah, que tengo que bajar el ascensor Para cruzar por aquí Tanto huevos En vez de hacer doble entrada Para el ascensor Haces esto así Rarete, eh, rarete Rarete esto, eh Rarete Ah, mira, es el que duerme aquí Y aquí es el gato Eh, esto qué Lo bajo Y ahora con una piedra Le doy al botón y lo subo Y aquí qué Subo Ah, que todavía estáis aquí, leo Hola ¿Puedes dejar de estar pintando Absolutamente todo? ¿Puedes dejar de estar pintando? De verdad yo no estoy entendiendo esto Dando una pereza esto Vale, el inicio Haces la gracia, haces un graffiti Ahora vas a ayudar a la grafitera A seguir A seguir pintando Son dos huevos No huevos, Heli No huevos Vale Apunta Vale Siente Aquí Se están compenentrando para pintarlo No, y luego quedará perfecto Ya veréis No empezó el episodio yo, no esperaba estar haciendo graffiti con un personaje mudo Tordo Jugando a Spider-Man 2 Pero si no se ha quedado Tarjetita ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dice que no hubo la cabeza Pero si no me conoces No lo sé Están hablando aquí del club de arte De no sé qué Pero he visto tu obra Me llamo Kyla Pues nada Kyla Que estaba pintando a la persona que estaba pintando a los sordos Y todo Al final Va a ser buena persona y todo Y simplemente estaba tachando sus obras anteriores O yo que sé Vaya Eres increíble Lo sabías Espera, espera Yo creía Que habías pensado Comprarles flores Muy bien ¿Y si no las repartes tú, Miles, hijo mío? ¿No quiere una chica o unas flores? Comprar unas flores tú ¿Las llevas? Y enviado Calma Espero que les guste el ramo solo otoñal Bueno Misión de muchísimo relleno Misión de muchísimo, muchísimo relleno Oye, aquí hay un Spider-Bot Vamos a morrer ¿Dónde está? La señal viene De ahí ¡Tú no serás también un ladrón, ¿no? ¡Lasca de noa! Vale Ok ¿Y ahora qué? ¿Con qué seguimos, Miles? Uy, a punto de viaje rápido aquí, eh Un tito Ah, no, mira, ahí está A los niños del hospital Les gustaron las flores Gracias, Miles Espera ¿Cómo sabes que he sido yo? En la tarjeta decía The Tio Musicals No es musical Es que A ver Quiero apoyar lo que haces por ellos Es muy guay Gracias Tú también Eres guay Hasta luego Tio Musicals Hola ¿Qué tal estamos? Venga ¿Quién quiere más? ¿Ya está? Sí No he hecho el objetivo con modificación Tampoco me preocupa Espero que la gente esté bien Sí, esperemos Esperemos que sí Ya, ya Es lo que tenía la gente No era deportista Eh, ¿qué hacemos ahora? ¿Cuál es el objetivo? Hola ¿Tengo alguna misión que hacer? Traje nuevo disponible Ah Yeah ¿Qué hay que hacer con Peter? Con Peter Ojo Peter Oye, si hay que hacerlo con Peter Con Peter Pero yo que sé Avisa a mí, ¿no? El juego no me ha dicho nada Oye, Pete Deberías pasarte por casa de Conos Aún tengo su teléfono Y algo ha activado la alarma silenciosa Oye Bueno, claro que Conos Está ahora mismo Está ahora mismo Está ahora mismo transformado en la grato Hay que encontrarlo Espera Un alijo de Brawl Descubierto Perfecto Perfecto ir descubriendo esas cositas Para luego yo cuando me voy a jugar Por mi cuenta Pues Tener Tener las localizaciones Lo normal es que esté En las alcantarillas ¿No? Todo yo bajo control La familia de Conos Su mujer se llevó a su hijo Tras el primer desastre de Lizard Pues lo que extraña Con una casa tan grande Y sin nadie más Se sentirá solo Me parece una Tiro que se le pone a los niños pequeños No sé cómo se llama esto El carrusel este Amante de los animales Sí De los reptiles Para ser exactos No creo que sea Doc Serán los cazadores aquí ¿No? ¿Alguien rebuscando por aquí? Estuvo luchando por su vida La leche ¿Qué le ha hecho Craven Dog? ¿Entonces estás pasando por aquí? Sí, sí Ha pasado por aquí ¿Cómo es que aún sigues en pie? Ojo, ojo, ojo Cuidado Peter, 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 Peter ¿Anda? El teclado no tiene números Las teclas tocan notas distintas ¡Uy! El código es una... ¡Hay una combinación! ¿No? ¿Otro? ¿Uno? ¿No? Debería investigar la casa En busca de algo musical A ver No es que Craven le importe Voy a buscarlo Vamos a hacerlo bien Vamos a buscarlo Lo puedo... A ver Son cuatro números A base de prueba y error Podría sacarlo Pero venga Vamos a buscarlo Puesta salir de sangre Eh... Venga Lo he dicho que sí Puedo... A base de prueba y error Lo voy a sacar Pero mira Aquí está Voy a irse más lejos La misma canción del móvil Vale Es tres al cuatro Vale De todas formas Aquí solo ponen Para poner cuatro Por lo que sigue la sopenza No sé No, es... Vale Solo hace falta Los cuatro primeros Era el primero Luego dos veces al segundo Y otra vez al primero Parece que ha bajado Y también, ¿no? Para las pruebas iniciales De regeneración De miembros de Connors Nunca me contó Cómo perdió el brazo Una habitación del pánico Seguro que todos Pasó mucho tiempo Ahí dentro Sí Una campana aquí de gases Una serpiente Y una lagartija Tengo una lagartija Interesante Este hombre El sensor de movimiento Activó las cámaras de seguridad Hace media hora Hace media hora Intentaba hacerse un análisis Vamos, Dr. Combs Luche Ella tiene con conciencia, ¿eh? Bueno Hostia, parece que lo ha llevado A otro nivel, ¿eh? Creo que le haya metido Kraven Entonces, por las grabaciones ¿Y aquí dentro? Bueno, no se le ha visto de salir Vale, sí, sí Ha salido por aquí ¡Pazadores! ¡Onda! ¡Hola! ¡Oba, Kraven! Madre mía Aquí hay muchos, ¿eh? Vamos A ver Con las bestias ¡Lánzate, lánzate! ¡Venga! Déjate de tanto pulso Vamos a matar a estos Porque yo de antes los he levantado Mira, ese se ha quedado ahí pegado ¡Ah! ¡Que soy más aquí! Vale Voy a activar la sobrecarga Porque total Si lo voy a gastar en cualquier momento Y esto se va recargando Y viene más ¡Qué agresivo se pone Peter con esto, eh! ¡Vamos, vamos, vamos, Venom! Venom, Peter Peter, Venom Todo, todo, eh Venga, tú Con las espaditas A tu casa Tú Creo que eres El último ¡Lonja de Harlem! ¡Lonja de Harlem! ¡Nada! ¡Mira que estoy! Siglo XIX Me flipan las trenzas Vale Ya, vale Sí, lo veo Lee sigue ahí fuera La ciudad me necesita Necesita Spiderman ¿Qué está haciendo? ¡Uuuh, Miles! ¡Uuuh! Vaya gardo, eh ¿Pit? ¿Qué pasa ahí? ¿La lonja? Sí, allí estaré Lo siento Te escribiré Es preciosa La Pintura Del mural ¡Ay! Les hay que cuidar la relación también, eh Va siendo hora de que me llame, Pri Oye ¿Qué tal con Heale? Tengo que irme Lizard anda suelto Me vendría bien que vigilaras ¿Lizard? Y Heale cree que estoy loco Por querer encontrar a Lee Todo el mundo lo piensa Te estamos protegiendo La venganza no No busco venganza Papá siempre creyó En las segundas oportunidades Pero no se trata de eso Mi trabajo es proteger a la gente No al revés Lo pillo Vale Voy a poner en marcha el equipo Ok Vale No voy a seguir Lo vamos a dejar Hostias Vale, justo se ha metido en la misión Vale Justo lo vamos a dejar aquí Media horita Porque esto va a ser largo Esto no va a ser de llegar y ya está No Esto va a llegar Vamos a tener que enfrentarnos a Cazadores Se va a estar alizar por ahí dando vueltas Así que lo dejamos aquí En el siguiente episodio Seguimos Con Spider-Man 2 Adiós Game over 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 ¡Gracias!